Hola, les vamos a mostrar algunas de nuestras jaguortias, unas pocas, no todas, para que vean. Esta es una jaguortia truncata, variedad de dragón blanco. Esta es una jaguortia urajaña, es una rareza, tiene unas hojas enormes, traslúcidas, con negro. Esta es una jaguortia emeliae. Esta es una jaguortia spring mommaquensis, variegada. Y por último, una jaguortia retusa, variedad nigra. Bueno, espero que les haya gustado nuestro corto de hoy, gracias. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal.